Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy a acercar y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Dispacido, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo, tan despacito, quiero respirar a besos despacito Que con las paredes de tu laderito, de hacerle tu cuerpo a tomar un grito Chove, 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 chove Quiero me bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Chove, 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 chove Déjame sobrepasar tu tono de referido, hasta provocar tu grito Chove, 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 chove Si te pido beso, me dámelo, yo sé que estás buscándolo, llevo tiempo intentándolo, más distrito y dámelo Sabes que tu corazón conmigo te hace bata, sabes que ya me vas a buscar con mi bata Prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo brindos, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, yo quedo en paricia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y aquí esta belleza es un tropecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Pasito a pasito, tan despacito, quiero desnudarte a veces despacito Tengo las paredes de tu laderito, y encerro tu cuerpo al topar un grito Llobe, lllobe, 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 lllobe Quiero me baila tu pelo, quiero ser tu respeto Que le enseñes a mi boca, tu lugar en el favorito Pasito a pasarte, déjame, déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu abrigo Despacito, vamos cerro en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito, para que mi sesión se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito